Hola a todos, bienvenidos a mi video muy bien. Hoy tenemos algunos colores, dulces, gomitas de donante y caramelos de pastilla. Que lleva muchas decoraciones que nos casarán con su insuma. Y también nos sale la del femito y no podemos comernos esa. Porque nos va, ya tenemos las pastillas, este es negro, naranja, verde, naranja, verde, negro y así nos hace mal. Que vea, si lo seco algo, miren quién es mi nepe, miren. Mira, ya vieron. Y si lo boté, hace el otro lado del piso, no gira muy bien. Ya ven, y este lado si gira muy bien. Bueno. Vamos a empezar a abrir los colores, porque me dijiste que tenía ganas de abrir los colores. Y yo voy a dejar las hamburguesas de aquí. Bien. Vamos a hacer mucho espacio para abrir los colores. Ya tenemos mucho espacio, ya lo podemos abrir. Está muy lento. Es que es muy fácil de abrir. Ah, están abriendo otros. Es que dice aquí, que si lo podemos abrir aquí. A ver, a ver. Ah, no tiene pegatina. Está cerrada. Es muy fácil de abrir, amiguitos, pero yo no sé. No va de las huelecas. Es Pidimint. Ya lo tenemos abierta. Ya vamos a sacar los colores. Mira que sacamos de aquí. Diga que color es. Muy bien azul. Vamos a sacar otro. ¿Qué color es este? ¿Es morado? ¿Es color verde? ¿O naranja? ¿O rosita? ¿O azul? ¿O amarillo? ¿A amarillo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero mejor me encuentro a esto. Niños y niños. Usted me dijo que saque dos. Y me pidieron que sacara el violeta y el verde. ¿Qué color son los colores? ¿Qué color son los colores? ¡Muy bien! Son violeta y verde. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Porque es muy divertido. Vamos a sacar los dos colores que nos faltan. Todos, todos. Ya los tenemos sacada y la vacía en la maleta. Nos dejamos ahí. Aquí la basura. Bueno. Ya tenemos todos los colores. Miren. Son muchos colores. Bueno. Vamos a prenderlos. ¡Sosita! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Belete! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Muy bien! Está increíble. Vamos a dejar de un sitio. Ok. Vamos a ver otro.